Tratamientos de medicina estética de la mano de la doctora Soraya Narváez. Comenzaron las recepciones, ya es temporada de recepciones, y bueno, vamos a ir por partes. Y vamos primero por la protagonista de la noche, la egresada, y el egresado también, el varón también, que tienen que preparar su piel, principalmente las chicas, bueno, venir a realizarse exfoliaciones, microdermoabrasión, alguna limpieza con alguna máscara de hidratación en la piel del rostro principalmente, va a hacer que la piel esté linda, esté saludable, que el maquillaje perdure mucho más durante toda la noche. Hay que ver cómo está la espalda, hoy se usan mucho los vestidos con mucho escote en la espalda, entonces una espalda con un buen pulido, con algún peeling suave, con algún producto que deje la piel saludable, lógicamente va a lucir mejor esa noche. Si hablamos de acompañantes, bueno, las madres son las que más se destacan, bueno, todo lo que es el primero piel, sí, el cuidado de la piel, luz pulsada, radiofrecuencia, para darle iluminación, para dar vida a esta piel. En el rostro, las líneas de expresión, las patas de gallo, el entrecejo, los surcos que se van marcando, bueno, tienen solución con toxina botulínica y ácido hialurónico, es acercarse cuanto antes, porque el efecto no es inmediato, siempre les recalco, esto no es la peluquería, que te vas el mismo día o el día anterior, hay que hacerlo por lo menos con 15 días y si podemos con 20 o un mes de anticipación, para que realmente el paciente tenga el efecto, y bueno, como todo procedimiento médico, inyectable, puede caer algún moretón, entonces para evitar esto, lo ideal sería por lo menos con 15 días de anticipación, si tenemos que quitar líneas o tenemos que hacer labios, quitar arrugas perivocales, todo se puede y se puede llegar espléndida, espléndido también, porque los papás también cuidan mucho la piel, así que las pieles de los varones, las líneas de expresión de los varones también, se pueden mejorar y se pueden corregir, como para que esa noche realmente todos los protagonistas estén muy bien. ¿Qué le decimos a las tomadoras de sol? Hay que cuidarse, empezó una temporada en donde el sol está muy agresivo, así que tomarlo, el sol es fuente de vida, realmente tiene muchos beneficios para la salud del organismo, pero hacerlo con precaución, en los horarios que uno siempre recomienda, esto es a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4, y depende, hasta las 5 de la tarde, yo diría tener más cuidado, exponerse, tratar de hacerlo siempre antes de un modo gradual, con un factor de protección que tendrían que averiguar con el dermatólogo o con los médicos que trabajamos con la piel, cuál es el ideal para la piel de esta persona, de este paciente, a veces te asesoran también en las casas en donde venden media hora antes de aplicarlo, como para proteger la piel del rostro y de todo el cuerpo, para evitar quemaduras, hidratarse bien también, una alimentación rica en frutas y verduras para evitar los golpes de calor, y no solamente es yendo a la playa, también la gente que hace actividad física, que se hace mucho en esta temporada de la siesta, que tenga muchísimo cuidado, que sea responsable, que se informe y que disfrute de las bondades del astro rey, que está full en esta temporada.